¡Qué lindo se ve el pueblo de Dios! 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 Señor, vengo ante ti A entregarte, todo lo que tengo Recibe mi adoración Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me trae por vos Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él Me encontré Esta paz que busqué Solo en Él Encontré La felicidad Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él Encontré Encontré Esta paz que busqué Solo en Él Encontré La felicidad Aláben a Dios en su santuario Alábenlo con danzas y tamboriles Alábenlo con platillos sonoros Te lo dice Te lo dice La hermana Heis de Huarcha Te lo dice Yo te invito a seguir a ese hombre Que mi vida tranquilo Oh, oh, oh Yo te invito a seguir a ese hombre Que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él Solo en Él Encontré Encontré Esta paz Que busqué Solo en Él Encontré La felicidad ino Así Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Digo más fiel, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él, encontré, es la paz que busqué Solo en Él, encontré, es la felicidad Gracias Señor, por tu gran amor, a pesar de lo que soy Siempre estás conmigo, en mi tormento de dolor En mis momentos de tristeza Mi Jesús, eres mi amigo especial, te canto con mi corazón Oh madre mía, por tu gracia, por tu gran amor, nos trajiste a nuestro Salvador Hoy te canto a ti María, fortaleza de mi fe En cana de Galilea, el vino faldó María dijo que hiciera, lo que mandara el Señor Que el consejo de María, es obedecer a Dios Que el consejo de María, es obedecer a Dios Siendo vida, cuando el vino, de ese término el amor Haz lo mismo que María, corría a buscar al Señor El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios Oh virgencita santa, hoy te pido a que intercita Por todos los que necesitamos el amor de tu Hijo Jesucristo En cana de Galilea, en cana de Galilea, el vino faldó María dijo que hiciera, lo que mandara el Señor El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios Siendo vida, cuando el vino, de ese término el amor Haz lo mismo que María, corría a buscar al Señor El consejo de María, es obedecer a Dios El consejo de María, es obedecer a Dios Desde la casa del sabor, DJ Records Y la hermana, de Liguarcha, con sabor a cumbia ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mi hermano No importa cuánto te hayas apartado El Señor siempre te buscará Incansablemente Oh, qué grande es su amor Eran cien ovejas Que había años en su baño Eran cien ovejas Que aún pasó el ruido ¡Oh, oh, oh, oh! Un beso cantante Al gozarlas todas Le faltaban una, le faltaban una, y triste lloramos Las nubes ayer se jueguen tan frisco Y por las montañas a buscar la juez Y la encontró lleno, juzgué en blanco de frío Curó sus heridas, la tomó en sus brazos Y alberto el dios Y esta misma historia, vuelvió a repetir Todavía hay uvejas, que se rompan Y el alma rota, y va por los cuidados Las nubes ayer se jueguen tan frisco Y por las montañas a buscar la juez Y la encontró lleno, juzgué en blanco de frío Curó sus heridas, la tomó en sus brazos Y alberto el dios Oh, 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 oh Eran cien ovejas, que había en el baño Eran cien ovejas, que hubo su ruido Y en una tarde, al montar las rodas Le faltaba una, le faltaba una Y triste y un rojo Las nubes ayer se jueguen tan frisco Y por las montañas a buscar la juez Y la encontró lleno, juzgué en blanco de frío Y curó sus heridas Y la tomó en sus brazos Y alberto el dios Y esta misma historia Vuelvió a repetir Todavía hay ovejas Que se rompaban Que el alma rota Y va por los cuidados En la noche frío Háganlo en el mundo Si yo, si yo Las nubes ayer Te jueguen tan frisco Y por las montañas Y por las montañas A buscar la juez Y la encontró lleno Juzgué en blanco de frío Juzgué en sus heridas Y la tomó en sus brazos Y alberto el dios Vengan a mí Los que van cansados Llevando pesadas cargas Y yo los aliviaré San Mateo 1128 La hermana De mi WhatsApp Y DG Records Con todo mi corazón Hay sitio de alabanza El Señor es la fortaleza de su pueblo Un refugio seguro Un refugio seguro Para su vida Salva a tu pueblo Que bendice a Dios Dios, pastorealos, llévalos por siempre Bendice a tu pueblo Señor Bendíselo de tal manera Y aunque la tierra se abra en dos Tu pueblo alzada la bandera Bandera de la paz de su amor Y aunque los cielos en tu cuevas Ayudamos a cantar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Bautiza al Señor a tu pueblo Un pueblo del Espíritu Santo Y llena Señor de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos en tu cuevas Ayudamos a cantar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Por siempre, por siempre tu luz brilla Los ángeles proclaman Santo eres el Señor Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu pueblo Señor Bendíselo de tal manera Y aunque la tierra se abra a todos, tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios, y aunque los cielos en tu cueva Ayudamos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, oh, oh Bautiza, señora, tu pueblo, oh, oh Con fuego del Espíritu Santo Y llena, señor de tu amor, el corazón de los santos Y aunque los cielos en tu cueva, ayudamos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, oh, oh A ti, Señor, elevo mi alma Así que eres mi Dios Elevo mis calabanzas Uh, 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 uh Sando, sando, sando Sando, sando, sando Sando, sando, sando Recibe la honra y la gloria, señor Desde la Casa del Sabor DJ Records Y la hermana del Niguarcha Exaltando al Criador Exaltando al Criador Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, señor Aunque salta Interrumpe mi caminar Ayúdame Señor, dame fuerza Para poder seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame Si yo quiero seguir tus pasos, señor Aunque salta el Criador En el Criador En el Criador Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tu pasos, señor Conciencia no es que me digas Ayúdame Abansaré hasta llegar ¿Dónde estás? Ayúdame Así he lavado bien como el Señor Tú que habites en mi cielo Ayúdame 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 Yo quiero seguir Más, oh Señor Conciencia no es que me digas Ayúdame Ayúdame Abansaré hasta llegar ¿Dónde estás? Ayúdame 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 Para que juntos Seguiremos luchando En las costas del Señor Ayúdame 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 Al sentarse en las sillas indicando todo, es fácil decirlo Y por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca sé en tu nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de cola Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida que él dirá, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida que él dirá, pues los demás no te van a ayudar Oye mi hermana Geiri, cósate con este pavo No te importe nada Desde la casa del sabor Gigi Records Y la hermana Geiri Guarchar Alabando al Señor Y la hermana Geiri, cósate con este pavo Y la hermana Geiri, cósate con este pavo